Probablemente se estén preguntando que me hice en la cara No, no me maquillé borracha ni nada Soy algo así como la Condesa Bathory Medio vampirizada si se quiere Estamos en octubre ¿Cómo les va gente? Yo soy Cos Barton Y el día de hoy vengo a atarles el primer video del especial de octubre Estoy realmente muy muy contenta porque tenía muchísimas ganas de empezar con este especial jarwinesco Y me pareció buena idea empezar con un especial que ustedes ya habían solicitado en el canal Y es un especial de la Condesa Salienta, Air Sweat Bathory Primero que voy a hacer es contarles 10 curiosidades sobre esta señorita bastante macabra Y luego voy a recomendarles un libro, una banda y un tema Y también una adaptación cinematográfica que a mí me gustó muchísimo Así que estén atentos para lo que se viene Y no, en serio, no me maquillé borracha Yo a veces tengo estos rayos Bien, la primera curiosidad es que Elizabeth se casó con un conde llamado Ferenx O una cosa así, realmente disculpen pero esta pronunciación se las debo Y se casó a la edad de 15 años y cuando este muchacho salía de su castillo Ella aprovechaba para quedarse con su sirviente Thorco Que fue quien la introdujo en el ocultismo Que ella se empezó a meter en todo el tema de la magia negra y demás Elizabeth tenía mucha presión en cuanto a varias cosas entre ella, su suegra Y la presión de querer conservarse de ella Y llegó un momento en el que hizo una de sus grandes atrocidades Que fue la de asesinar sirvientas con la ayuda de una bruja, de su sirviente Y un leñador, un montón de gente que ayudó a contar con esta locura En 1600 fallece el esposo de Elizabeth Bathory Y a partir de ahí ella decide alejarse definitivamente de su suegra Y es en este preciso momento en el que empieza su periodo Con las peores atrocidades que conocemos de esta figura Y este evento fue algo que marcó definitivamente esta seguidilla de asesinatos de Bathory Y se trata que estaba siendo peinada por una de sus sirvientas Y esta sirvienta le tiró demasiado del pelo Por lo que Elizabeth se enojó muchísimo Y la tomó de la mano tan fuerte que la hizo sangrar Esa sangre cayó sobre la mano de Elizabeth Y la misma sintió una frescura única e inigualable Que nunca antes había sentido Y a partir de ahí creyó descubrir el secreto de la belleza A partir de esto se usó la figura de Elizabeth Bathory Como inspiración para muchos personajes vampíricos En las novelas y en la literatura romántica Por su poder de seducción y sus tendencias homoeróticas Otra curiosidad que pudo más tarde definir un perfil mucho más violento Es que ella solía tener ataques de agresividad a la edad de 4 y 5 años El 30 de diciembre de 1610 las autoridades procedieron a entrar E ingresar al castillo de Elizabeth Y allí se quedaron bastante horrorizados con el panorama que encontraron Ya que por todos lados había mujeres mutiladas Cuerpos totalmente desgarrados Y algunas chicas vivas pero en un estado deplorable Elizabeth fue puesta en arresto en su propio castillo Ya que ella se negó a declararse tanto culpable como inocente Y a partir de ahí ella convivió en su castillo cumpliendo esta pena Uno de los siguientes testificó que habían sido asesinadas alrededor de 37 mujeres solteras De las cuales 6 trabajaban en este castillo La enfermera que también trabajaba ahí testificó 40 mujeres Habían tapeado todo alrededor del castillo para que ella no pudiera salir ni nadie a ingresar Solo había un pequeño agujerito en donde le pasaban la comida para que ella pudiera alimentarse Hasta que un día en 1614 un guardia quiso contemplar su tan famosa belleza Y la encontró muerta en el piso totalmente demacrada Esas fueron algunas curiosidades y ahora voy a pasar a contarles algunas recomendaciones que tengo para ustedes El primer libro que tengo para presentarles es La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik con ilustraciones de Santiago Caruso Que este es un libro que personalmente me encanta Y que me acuerdo que tengo una edición en tapas rústicas Esta es la tapa dura porque es tanto lo que me gustó el libro que realmente estoy fascinada Y el mismo lo leí en unas horitas realmente porque se lleva rapidísimo Básicamente un ensayo de la poetisa Pizarnik En el cual habla sobre toda esta masacre que ella cometió Y todo el perfil de Elizabeth sobre su vanidad Sobre su convicción a la hora de conseguir el secreto de la belleza Realmente tiene datos escalofriantes Más de los que yo pude haberles presentado Se los dejo para que lo averigüen porque realmente no tiene desperdicio Es un gran libro A mi me fascinó y es por eso que quería también presentárselo Es un libro obviamente de no ficción Digamos son datos puntuales Así que ustedes pueden chequearlo Y deleitarse u horrorizarse como deciden De 1971 tenemos una película de la Hammer llamada Countess Dracula Que es básicamente una película en la que vemos a Ingrid Pitt con Como la Condesa Sangrienta Es una famosa figura en su entonces Y esta es una película que realmente me gustó muchísimo Porque tiene esa esencia gótica de la Hammer Y básicamente habla sobre esto Sobre el mito de la Condesa Sangrienta Sobre este suceso donde su sirvienta le tira del pelo Y a partir de esto la sangre que ella siente como algo único y refrescante Y todo ese suceso que fue lo que aparentemente desencadenó esta macabra idea De que la sangre hacía que ella rejuveneciera Realmente es una película que está muy muy buena Obviamente tiene algunos efectos así como flojos Pero personalmente me gustó muchísimo Y se las recomiendo también para que la chequeen En cuanto a la música tengo dos recomendaciones para hacerles El primer lugar es una banda de black metal sueca Ya se imaginarán Me refiero a Battery Es como la banda en sí No les voy a recomendar algo puntual Pero sí voy a recomendarles un tema de una banda llamada Ghost Que yo la mencioné varias veces porque es una de mis bandas favoritas Y la misma tienen un tema llamado Lysaber Que es justamente de Opus Eponimus Me gusta muchísimo ese álbum Y este tema en particular habla sobre la Condesa Así que denle una miradita Que seguramente va a ser el tema que suene ahora en 8 bits Así que pueden más o menos ir tanteando Así que espero que les haya gustado este especial Traté de agregar datos interesantes Traté de traerles lecturas y algún tipo de película y música Que es lo que les generó en este hago en mis especiales Si tienen algo más para agregar me encantaría que lo dejaran Porque yo también estoy sumamente interesada en este tema Así que todo me viene bien Toda la información que ustedes quieran dejar La voy a agradecer muchísimo Si a este video les gustó Espero que se sumen a esta cripta Que va a estar con todo ahora en el mes de octubre El mes de Halloween El mes del terror Así que por favor Súmense Suscríbanse Y sean parte de esta cripta No se olviden de darle me gusta Y unirse a mis redes sociales Que les voy a estar dejando acá abajo En la caja de descripción Les mando un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video